¿Se llaman o sea calor? Ay, sí. Sí, ¿escuro niños no? Sí, ¿escuro niños? Por favor, ande a pasar por aquí. Pero todos aplaudiendo, ¿eh? Todos nos aplaudimos. ¿Po qué? ¿Po qué? ¿Po qué? Haber salgado. ¿Qué le importa el poder de Dios? Haber salgado. Haber salgado. Que me suena el poder de Dios. Ay, cálculo, ay, cálculo. Ay, cálculo, ay, cálculo. Ay, cálculo, ay, cálculo. Ay, cálculo por el Señor. Y la muerte de Cristo tiene poder. Ñxar de iniquidinta también el poder, porque Jesús quiere poder. Mata en la cabeza del diablo, necesita el poder de Dios Mata en la cabeza del diablo, necesita el poder de Dios Machácalo, machácalo, machácalo por el Señor Machácalo, machácalo, machácalo por el Señor Y la sangre del Cristo tiene el poder Porque mi Jesús Tienes poder, sí, sí, tienes poder Porque mi Jesús tiene poder Porque mi Jesús tiene poder Para machacarle la cabeza al diablo Él necesita el poder de Dios Para machacarle la cabeza al diablo Él necesita el poder de Dios Machácalo, machácalo Machácalo, pobre Señor Machácalo, pobre Señor Machácalo, pobre Señor Y las sangre es listo, llena el poder Las sangre es listo, llena el poder Las sangre es listo, llena el poder Porque Jesús, llena el poder Sí, sí, llena el poder Sí, sí, llena el poder Sí, sí, llena el poder Porque Jesús, llena el poder ¡Gracias! Muy bien hermanos, pues Dios bendiga a los niños, a todos los que hemos pasado.